hola amigos bienvenidos otro día más al canal de titalore hoy vamos a hacer como ya habéis visto en el título una costura muy muy sencilla vamos a coser un camino de mesa un camino de mesa es un mantel que es largo es estrecho y largo que se pone en una mesa y que seguramente habréis visto en muchos sitios no es un mantel para comer es un mantel y a ver hay quien te va a decir que es que sólo de decoración no no es sólo de decoración un camino de mesa protege la madera de los adornos que tengamos puestos encima o protege en la superficie de la mesa es decir si yo en una mesa tengo puesto un jarrón o tengo un puesto un centro de cerámica no lo pongo directamente sobre la madera sino que pongo un mantel debajo antiguamente se ponía mucho pañitos de crochet y cosas así y hoy en día pues están más de moda los caminos de mesa vale me protege la superficie y además pues me decora la mesa que también tiene su aquel entonces yo tengo aquí yo quiero este camino de mesa para una mesa que es pequeña es una mesa de centro de salón pequeñita que mide creo recordar que son 45 x 45 entonces yo tengo aquí dos piezas de tela una es una pieza que es un plano es un plano de londres de hecho me gusta mucho hecho la compré para hacer bolsos quedaban muy muy chulos mezclando de la vaquera y este estos estampados quedan muy muy bien y el otro es una tela de bichy verde y verde y black bueno bichy verde de cuadro pequeñito esta tela es muy muy barata esto sale muy barato y para hacer cosas para la casa estos cuadros de bichy son muy típicos para la cocina y cosas así son tienen mezcla de suelen ser mezcla de algodón y poliéster vale entonces se lavan muy bien es plancha muy bien esto funciona muy bien bueno estas dos telas tienen composición diferente entonces antes de coserlas juntas esto hay que lavarlo vale porque al tener composición diferente si encogen en cogerán de forma distinta entonces si yo primero lo coso y después lo lavo cuando yo lo lave esto me va a coger cada una a su bola y se me va a retorcer la labor luego me vuelvo loca a golpe de plancha para intentar arreglar eso y no no puedo yo tengo aquí mis dos telas y en el borde y le voy a poner esto esto es una cinta de madroño esto es una cinta de madroño este es el madroño más chiquitito que ahí vale los madroños se usan mucho en decoración también se usan mucho en moda flamenca yo creo que los habéis visto muchas en vestidos flamencos etcétera más grandes estos pequeñitos pues se usan para los bordes de los volantes bueno esto es muy esto es muy español es muy típico español y lo podéis encontrar prácticamente en cualquier mercería aquí en españa fuera de españa ya no sé decirte pero aquí en españa la cinta de madroños la puedes encontrar cualquier lado yo he cogido en blanco la más chiquitita que había entonces yo tengo esta tela rematada porque esta es una loneta de silacha mucho esta de silacha algo menos pero también pero bueno luego va a ir cosida y no no tiene por qué darnos problemas lo primero que yo voy a hacer es redondear las esquinas vale entonces voy a coger mi regla para curvas regla de curvas de precisión la pongo aquí y le voy a redondear una esquina voy a hacer la curva y le voy a redondear las cuatro esquinas utilizando esta alineo todo utilizando la otra tela la lo haré después de coserlo en un principio sólo necesito redondear esta podría empezar por la otra tela da igual redondear una redondear la otra a ver así doblo por la mitad alineo bien todos los bordes y recorto estos otros dos ya he curvado redondeado las esquinas de mi camino de mesa el camino de mesa os digo lo podéis hacer del largo que queráis del ancho que queráis nunca lo vais tan ancho que cubra toda la mesa porque la gracia es que se quede en el medio y que a los lados del camino de mesa se vea la madera vale y en cuanto a los extremos que sobren unos 15 centímetros a cada lado vale que no cuelgue más de 15 centímetros a cada lado entonces veis vuestra mesa y le añadís 30 centímetros de largo es así de fácil sabéis el largo de la mesa y el largo de la mesa por cada lado y añadís 15 centímetros o sea largo más 30 y el ancho de la mesa yo le quitaría y depende del ancho que sea vuestra mesa pero yo le quitaría mínimo 10 centímetros por cada lado vale así que bueno voy mirad voy a poner mi cinta de madroños esta cinta tiene digamos derecho y revés con lo cual es este extremo no mirad este es el revés si pongo el otro extremo aquí este es el revés y este es el derecho veis la diferencia yo creo que sí que la veis bueno pues yo tengo que poner la parte del revés de mi cinta sobre el derecho de mi tela y alinearlo en este caso como le he remallado el borde pues lo que voy a hacer es que le voy a poner un alfiler debe dejar el ese medio centímetro ahí y lo voy a sujetando con alfileres por todo el contorno siguiendo la curva respetando la distancia que me la marca el remallado en mi caso pero si queréis lo podrías lo podrías alinear completamente al borde no pasa nada yo lo que pasa es que bueno pues prefiero que no se vea el remallado y pues sólo pongo a distancia el remallado lo voy a alinear todo para coserlo voy a utilizar mi pie de cremalleras para poder acercarme lo más posible a los madroños vale coserlo acercándome lo más posible a los madroños si yo utilizo un pie de cremallera normal no me voy a poder acercar tanto para nada si fuera otra cinta de madroños que los madroños son más grandes y están más separados de la cinta a lo mejor si puedo usar un pie normal pero con esta yo tengo que usar un pie de cremalleras voy a pasar la cinta por todo el contorno y enseguida vengo ya tengo cosida mi cinta de madroños mira he hecho que los dos últimos el último madroño y el primero se solapen y lo que voy a hacer es que voy a cortar el madroño quitarlo de aquí sin cortar la cinta de base ahí tú fuera ya está y ahí no se va a notar la unión o se va a notar mucho menos yo ahora pongo la tela que va a ser mi forro si la tina si la tela tiene derecho y revés marcados cuidado vamos a poner el derecho hacia adentro porque luego quiero que me quede por fuera mi derecho y lo que voy a hacer es voy a poner mi tela de exterior sobre la tela del foro y la voy a sujetar con alfileres y me voy a ir a pasarle un pespunte a la máquina por donde pues por donde he pasado el primero voy a pasar uno por encima del otro de acuerdo las voy a sujetar y les voy a pasar unos un pespunte a todo el contorno dejando una abertura voy a dejar por ejemplo entre aquí y aquí voy a dejar una abertura para poder darle la vuelta como hemos hecho con tantas y tantas costuras si queremos si queremos que nos quede por ejemplo si queremos el camino de mesa para una mesa que es de madera que que es delicada porque es alguna madera que sólo va encerada no va barnizada y eso la protege menos y queremos que bueno pues estar seguros de que nuestra mesa estupenda está protegida lo que podemos hacer es una de estas dos telas yo te diría que el que está ponerle una guata acolcharla vale ponerle una guata si le ponemos una guata una pieza tan larga yo te diría que habría que hacerle un acolchado ya entra dentro de la característica de una de una labor de patchwork vale así que bueno pues voy a ir a ponerle voy a ponerle alfileres a todo y luego voy a pasar un pespunte por el contorno dejando la abertura para darle la vuelta y nos vemos en nada ahora mismo nos vemos bueno ya tengo cosidas las dos piezas voy a quitarle el exceso de tela aquí a las esquinas que había redondeado con la otra tela pues también la redondeo aquí y ahora vamos a hacer algo que yo os he contado siempre que nosotros cosemos una esquina en curva en la que luego le tenemos que dar la vuelta en la curva hay que darle pequeños cortes sin llegar al hilo por supuesto sin llegar a la costura para no cargarnos la costura pero hay que dar estos pequeños cortes para que luego la tela cuando demos la vuelta a la pieza la tela asiente y no tire esto lo tenemos que hacer siempre también cuando ponemos rematamos por ejemplo un escote o unas sisas las rematamos ya sea con una vista o ya sea con un 10 también tendremos que hacerlo es decir primero cosemos la pieza sobre el escote o sobre la sisa cosemos la vista o el bies y después le damos estos cortes antes de volverla y ya rematar o pulir la vista o terminar de coser el 10 vale para que cuando nosotros terminemos de pulir la vista asiente bien cuando terminamos de poner el escote asiente bien y ahora le damos la vuelta como tenemos las madroños en el borde es muy fácil sacar bien la costura como sólo tenemos que tirar de los madroños nada más tiramos con los madroños con suavidad con amor con cariño sin hacer el borrico y sacamos bien esa costura porque lo que queremos es eso que nos queden los madroños en el borde ahí estamos y lo que yo voy a hacer es ahora planchar mi pieza plancharla bien planchadita para que se asiente bien recordad que os lo he dicho bastantes veces pero nunca sobra que antes que encender la máquina de coser hay que encender la plancha señoras antes que la máquina hay que encender la plancha ahora mirad aquí tengo la abertura me aseguro de que está bien doblada y la plancho bien y lo que voy a hacer es que la voy a sujetar aquí con un par de alfileres esta abertura aquí y aquí y que voy a hacer ahora por todo el contorno de mi camino de mesa voy a pasar un pespunte para que para asegurarme de que cuando yo lave esta pieza no me tenga que matar a plancharla sino que se quede asentada y no se me mueva vale esto lo hacemos mucho yo creo que lo he hecho ya un millón dos millones de veces pero para las que seáis nuevas se pasa siempre una costura extra por el borde cuando yo tengo una pieza así de este estilo se pasa una costura extra por el borde vale para que sujete todo en su sitio y mi pieza se quede perfectamente plana y asentada pues como tiene que quedarse y voy a hacer ese pespunte de contorno de soporte por el borde y enseguida estoy aquí pues una vez rematado por el borde mi camino de mesa al rematarlo así ya he cerrado la abertura que tenía aquí y me queda perfectamente rematado y cuando lo lave no se me moverá ni perderá la forma ya os digo estos caminos de mesa en un principio son para proteger la madera de los objetos de decoración que ponemos encima que hay encima habitualmente vale entonces bueno pues se pueden hacer del largo que sea necesario según la mesa a juego con el resto de la decoración etcétera etcétera yo voy a poner mi camino de mesa sobre mi mesa ya os digo que es una mesa de centro es una mesa pequeñita por eso lo he hecho de estas medidas que son bastante pequeñas los podéis encontrar en muchas tiendas de decoración donde tengan cosas de vajilla panteles y objetos de homenaje seguramente vais a encontrar caminos de mesa pero bueno pues si habéis personalizado los cojines o si habéis personalizado las caídas de las cortinas o el resto de elementos de telas de vuestra casa pues siempre viene bien que el camino de mesa que protege la madera de la mesa la superficie de la mesa del roce con los elementos decorativos como sean jarrones centros de mesa etcétera pues siempre queda mejor que esté a juego con el resto de la decoración así que ya sabes si te ha gustado clica en me gusta suscríbete a mi canal no te olvides de darle a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un vídeo a la plataforma y comparte este vídeo por todas las redes sociales slits by y